Bienvenidos a todos, soy Platino39 Por fin estamos avanzando otra vez más, un poquito más en la historia Creo que el lineal de Elden Ring Esta vez nos toca la mansión de los Caria Vamos a por su voz, un poquito de las narices Pero, oye, creo que cada vez lo estamos llevando un poquito mejor Pero bueno, os lo voy a dejar para que vosotros podáis jugar Que os parece, como lo he hecho, cuantas veces me han matado Y me lo dejáis en la caja de comentarios si os gusta este tipo de contenido Pero si queréis seguir viendo otros videojuegos que voy a ir trayendo Y que voy a retomar Fortnite Me podéis dar al follow y estar más pendientes para que... Eso, para por lo menos reír un poquito de mí Y nada, os lo voy a dejar para que vosotros mismos lo veáis Sin nada más por ahí, dentro vídeo, chao ¿Qué es este sitio? Mansión de los Caria ¿Qué coño es eso de la izquierda que está pegada en la pared? Ah, que también a la derecha ¿Son manos? ¿Qué cojones? Verá Verá las manitas, verá Yo voy a decir, a las manitas les voy a cortar los deditos Sí Me van a meter los dedos por donde yo me hice los deditos Verá Por lo menos me he dado cuenta Pero sí, sí ¿Por qué la dice el viejo? ¿Se nota mucho o qué? ¿Y esto? ¿Es una mesa redonda? Yo estoy atorado con el bot final del NG3 Pues le puedes preguntar a Piramideros Que en Piramideros ya se ha pasado el juego alguna vez Bueno, alguna... Va por la quinta vuelta, de hecho Sabía que había algo Sabía que había algo Si es que lo sabía Si es que se estaba viendo venir A ver, es que tiene pinta de que me va a enchufar mucho Lo que... Es que es un caballero Es de los caballeros Agüito, los caballeros No tengo más curaciones de vida Perfecto A ver, es que se me va a acercar para enchufarme Así Vamos a activar el arco rúñico La... Inventario Vale, perfecto Y los lobitos también Vale O sea, es mejor... Es considerablemente mejor De... De hoy a ayer Considerablemente mejor Lo único que creo que no me debería haber activado La runa El campo En la runa En el arco rúñico Al menos nada más Empezar Para lo que viene siendo recordaros Este de movimiento De la ureta Hola A ver Pues lo que parece ser no me hace tanto daño ahora O al menos tanto Como ayer Ayer me he metido la contra y me revintaba Reculo, reculo, reculo Me he hecho un guiar Me he hecho otro Me curo La espada y de donde van No Vamos Ceniza Tajo de loreta Pero, a ver Le quitan muchísima Pero si es que ayer no le quitaba tanto Ayer me costó lo más grande Que si no he subido tanto Otra cosa ¡Ech! 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 No te vayas No te vayas Que se te olvide una cosa Dale a like Suscríbete Activa la campanita Y así yo sé Si está gustando este tipo de cosas o no Así que nada ¡Chao!